Si yo me postulara para presidente de México, ¿votarías por mí? Si me das un hueso al huevo, que sí, güey. Si me aseguras que voy a estar ahí trabajando de tu mano, güey, claro que sí, güey. ¡Qué bolas! ¡Qué transita, mis maiz! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el Metro Rosario por este tour gastronómico con el profe. El terror de los polis. Varios polis se van a salir de este video desde que presenta mi carnal. Roabogado, chingado, compadre. Hermano, gustoso de estar por acá. De verdad, un fan, un fan de tiempo atrás. Igualmente, igualmente. Te vemos mucho tu contenido, mi maiz. Y yo encantado de estar por acá. ¿Andas con hambre para irla a comer? Ya, mucha, mucha, mucha hermita y mucho antojo. ¡Qué chido, mi maiz! Pues vamos acá a darle a su madre a todos los puestos de comida que están en el Metro Rosario. Y pues si nos encontramos un poli pasándose de lanza, ahí también lo vamos a aterrizar. Ahí, por favor, ¿eh? Ahí les compartimos al ratito unos tips. A huevo, claro que sí. Nos vemos, mi maiz. Tour gastronómico, Metro Rosario. Vámonos. Mi carnalito, nos vamos a arrancar aquí en un puesto de burritos, mi maiz. Dices que le comes de todo, ¿va, padre? De todo, de todo le entramos. No hay dieta. Ese cuerpo es de comer de todo, ¿no? No, 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 justo. Qué chido, carnal. Pues, ¿qué tienes, mi hermano? ¿Nos podrías decir el menú? Tengo burritos, quesadillas y chapatas, padre. ¿Qué te antoja más, padre? Un burrito. ¿Tú? Igual, igual, échame un asno, por favor, ¿de qué será? ¿Uno de bistec? ¿Y tú, padre? Dos, por favor. Dos de bistec. Bueno, no, de pollo el mío, porfa. A huevo. ¿Podemos pasarnos aquí a la sala, güey, para echar chismas? Va, hermano, va, hermano, ¿cómo no? La salita. La salita está chida aquí, ¿va, güey? No, para terminar como este, cabrón. A ver si tienes el cuerpo acá, güey, de ese carnal, mi hermano. Le dirá que al buen rookie te hacía menos mamado, güey. Ya te veía menos mamado en los videos y ya te vi. Ah, cabrón, acá. No, pero estoy chiquito, como te compartía, no estoy acorpado, vengo solo y, pues, a salir a exigirme el derecho. Y siempre anda, sí, güey, siempre anda, sí, mi mae. Sí, siempre, siempre. Como te decía, voy en mi bici, voy en mi motito, voy en mi carro y es bajarse a la acción, ayudar, porque solamente así podremos cambiar esto y te lo garantizo. Sí, sí, carnal. Ayudándonos. Y, pues, con el conocimiento, ¿no? Sí. Con el conocimiento que tú tienes sobre las leyes. ¿Y eres como especializado en algo de tránsito nada más o de todo, güey? No, 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 no. Yo estudié mi carrera de derecho, mi licenciatura en UNAM y, pues, de ahí me di cuenta que tenemos derechos, que tenemos derechos a no ser molestados, a no, pues, ser agandallados. ¿Qué le tienes tú más miedo? ¿A un policía o a un raterín que nada más te va a sacar tu cartera? Pues, se me hace igual, la neta, el mismo miedo, güey, para los dos. No, porque en el policía te agarran, te someten, te roban todo y, aparte, tu libertad te la ponen en juego. Y el patrimonio de tu familia, te dicen, venden corto tu carro, tu casa, si no, te atoramos a la cárcel. El ratero te robó tu cartera, tu celular y ahí queda. Pero el policía se agandalla aún más que un ratero. Y además del ratero como que te puedes ir cuidando, puedes ir más a las vergas. Y del policía no ves ni de dónde te llega el chingazo. Hasta te pueden sembrar algo. Exactamente. Hasta te pueden sembrar algo, como dice el jefe. Y sin deberla, sin temerla, ¿eh? Dices, no, este yo me lo encontré así con este. Eso dice mucho, ¿no? Que están para cuidarnos, deberían estar para cuidarnos. Deberían. Pero hay que salir y exigirles, pónganse a jalar, pónganse a chambear. Así es, así es. Que es nuestro derecho y su obligación. Así es, así es, güey. Y es al revés. Sí, es al revés. Nosotros le servimos. ¿Cómo le dicen a mi carnal? El avatar. El avatar, a huevo, mi avatar, eso es todo, güey. ¿Quieres un burrito, mi avatar? ¿Sí? ¿Te lo chingas? ¿Por los de cuerdas? Pues claro, mi madre. Va, va, hay también una para aquí para el avatar, mi madre, por favor, ¿se vale? Y está chido así como dices que tú lo haces siempre solo, güey, y hasta en tu bike les va a dar un chingo de coraje a esos güeyes, ¿no? Que llegas y dices, este güey ni carro tiene, ni cómo llegó a exhibirme el hijo de la chingada. Sí, exactamente, pero pues es nuestro derecho, artículo sexto y séptimo constitucional, el grabar el correcto o incorrecto actuar de los policías. Es tenerlo en cuenta, apuntarlo en la libretita del carro. Que lo tengas ahí, siempre presente, ¿no? Sí, también el onceavo constitucional, tener presentes que tenemos derecho a libre tránsito sin ser molestados. Y ahí entra el dieciséis constitucional, que es que no te pueden molestar a menos que te cachen con las manos en la masa, a menos que haya una orden girada en tu contra o modo urgente de ahí en fuera, no pueden hacerte, ni tocarte, ni restringirte, nada. Ya me quedé como, así la cara que yo tengo, así se quedan los polis cuando tú les dices todos esos artículos, mi madre. De pollito aquí para mi cariño, y es para mí, y ahorita el avatar ahí de lo que te pida. Así les dices todo eso, la gente yo desconozco, cabrón de leyes, pero qué bueno que estés aquí para instruirnos en ese tema. Pero yo veo la cara, güey, que tú los grabas de cerca, güey, y les explicas el artículo, y el dieciséis constitucional y los polis no se quedan así, güey, no me lo sé, no me lo sé cómo le hago, güey. Con esa policía, ¿cómo podemos...? Tenían que estar preparados en ese tema, ¿no, güey? Totalmente, y la culpa, otra vez volvemos a lo mismo, es del gobierno. Y si no alzamos la mano, es más, yo votaría por ti para diputado, yo votaría por ti para representar las causas. ¿Votarías por el avatar o no? Tendrías que conocerlo. Tendrías que conocerlo a más. A ver, si está viendo votarías por mí, dice, ¿qué pasó, güey? La banda conecta un chingo contigo, ¿no, güey? Como que eres una especie de... Pues sí, güey, como un pequeño superhéroe, ¿no, güey? Del barrio, güey, porque tú te vas a las calles y pones su lugar a la gente que se tiene que poner en su lugar, güey. Y son cosas que sufrimos todos, por eso empatizan tanto contigo, porque una gandallez de la poli, güey, todos hemos sufrido, güey. Te portes bien, te portes mal, manejas o no, güey. Con todos nos han pasado de verga. Y como que sentimos una pequeñita victoria cuando vemos tus videos, ¿no, güey? Apenas me acabo de arribar el de Cuernavaca, güey, cuando quitaste todo el retén que estaba ahí. El retén completamente inconstitucional, fuera de marco normativo. Todo lo que hagan nuestras autoridades tiene que estar en un reglamento. Si no está en un reglamento, se están pasando de lanza. En este caso, jurídicamente hablando, se están extralimitando de sus funciones. Por eso yo siempre les pido su licencia oficial colectiva para saber su información. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es el que me va a poner ahorita un golpe? ¿Quién es el que me va a robar? ¿O quién es quien estaba robando a todos estos motociclistas? De conformidad al 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Teniendo los artículos anteriores ya mencionados. Ahí estamos, no se está mandando nota, eh. No se está mandando nota. Tomarles video y, pues, tener sostén y fundamento para, pues, que en su caso, ir y presentar tu formal denuncia en contra de, pues, estos personajes. Porque si no presentamos las denuncias, si no grabamos y documentamos, o por lo menos exhibimos estos malos elementos, no podemos cambiar México. Sí, claro, porque luego, aunque hagas la denuncia correspondiente, güey, pues, no pasa ya, no llega más allá, ¿no? Creo que lo que afecta más ahorita, lo que ayuda más para el pueblo es eso, grabar, exhibir, como dicen, güey. Nuestra mejor arma. Por esta cosa sigo vivo. Sí, sí. Por esta cosa, de verdad que sigo aquí. Porque te has tocado mucho, pues, cosas, tanto como cosas chicas, como ya problemas grandes con la autoridad, ¿no, güey? Sí, ya a punto de llegar al penal, a barrientos, me iban a clavar, tenía un buen de deditos. Yo no sabía ni por qué estaba detenido y, pues, o sorpresa. No sé si no supieron quién era. Lamentablemente, ese es otro problema. Que por ser una cifra, por ser una cifra, ya se me toma en cuenta y se me considera. Y si al ser una cifra yo puedo apoyar a cambiar este sistema, voy a hacerlo. Pero si a ti que tienes cierto peso mediático, güey, te están haciendo este tipo de atropellos y de atrocidades. Ahora el que va bajando de la combi, güey. No, 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 no. O que está haciendo cualquier cosa. Por eso también apoyo a este tipo de personas. Me llegan mil mensajes, pero los que más me enfoco es a los que no tienen para pagar a un abogado. Es para los que no tienen y están siendo víctimas de este sistema. Que ya les están pidiendo 180 mil baros, 200 mil, 500 mil. Y, pues, ahí entro yo. Oye, no te pases de lanza y ponte a chumbear. Dame 20, 500, les dices. Dame 20, 500, yo te resuelvo. No, 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 gratis para poder cambiar esto con el ejemplo. Y es un buen ejemplo, güey, porque me imagino que van a con tus videos, pues, ya va a haber más de 10, de 20, de 100, no sé, güey, que se han de ver clavado con este tipo de artículos. Y ya saben qué quieres ponerle un polio cuando se les esté agandallando. Y también, a ver, otros güeyes para mal, ¿no? A ver, otros güeyes para mal que también como que nada más se empoderan y, pues, no lo hacen tan bien porque... Sí, para librarse de un problema. Muchos me llaman, no, estoy bien ebrio y estoy aquí con 10 caguamas en mi carro, ayúdame. Antes que derechos tenemos obligaciones mismas que debemos actuar bien y, pues, también ser parte de construir un buen México. Sí, exacto, güey, sí sin gusto lo que está pasando, güey, pues, aquí el güey robo abogado les va a echar la mano con un mensajito. Oye, ¿sí eres muy bien a responder mensajes que te escriba la banda o...? Sí, en mi Instagram me llegan ahí directo. En mi Instagram, en Facebook ya es una locura, en TikTok es una locura ver mensajes. En mi Instagram todavía hay chance de que me van llegando, me ponen necesito ayuda y ahí son los primeros que abro y, pues, a la orden. Yo no soy la persona que debería estar defendiendo. Todas y todos deberíamos ser robo abogado y todas y todos deberíamos estar estirándonos la mano y exigir. Lo que a nuestro derecho le corresponde y a las autoridades omisas, corruptas, les compete. A huevo, mi May. Muy bien. Pues, ¿nos damos otra puestecita para seguir la plática y seguirle comiendo? Va, mi May, vamos a darle. Mi May, pues, aquí ya nos ofrecieron una gordita gigante. ¿Qué tal te gustan las gorditas? ¿Sí, chido? Bastante y, pues, también muchas personas tienen la duda si aman México, muchas personas se quieren ir de México. Sí, sí. Pero, pues, a ver, si amamos nuestra gastronomía, ¿a quién no le gusta una gordita? ¿A quién no le gusta unos tacos? Eso sí. ¿A quién no le gusta un pozolito en Casa Toño, unas enchiladitas? Uf, no, hombre. Unos taquitos de canasta. ¿De qué hay gorditas, jefe? ¿Qué nos echamos? Tú, la que tú decidas, mi May, yo me la voy a chiñar. ¿Tienes maciza? ¿Maciza? ¿Macicita? Desde aquí tengo maciza, el jefe, debajo del mavero, vamos a decir, tranquilo, jefe. Tranquilo, lo sé, llevado, patrón. ¿Qué es lo que más disfrutas de la gastronomía mexicana, mi May? Algo que tú no puedas pasar ni una semana sin que pruebes, güey. Pues, la verdad, lo que el restaurante, uno de mis favoritos, no es por hacerles publicidad, pero de verdad que es Casa Toño. Sí, sí, déjalas mucho para allá. Los tacos de cochinita, unos tacos de cochinita con un huarache de bistec o unas enchiladitas. Es que ahí puedes desayunar, comer o cenar. Sí, es algo chido, ¿no? Y todo mexicano y todo. Y es como de los restaurantes, es como los que tienen los precios no tan manchados, ¿no, güey? Bueno, ya últimamente están manchando, ¿eh? Sí, ya se está volviendo más mainstream. Antes estaba como en 50 el pozolito. Sí, el pozolito. Y ahorita como en 72 ya. Ya te vas a estar dando caer. Ya anda rascando los 80 y no. Pero sí, sí, tiene buena variedad, la neta. Y cuando sales así a la calle, como este tipo de puestos, güey, como que te late más. Eres fan de los saquitos de suadero, quesadillas, güey. Más quesadillas, como de guisado, de tinga, de picadillo. Ahorita a ver si encontramos una quesadillita, ¿no? Ándale, güey. Para seguir alimentando bien sabroso. Unas flautitas también estaría chido. Pues vamos a ver. Aquí también, jefe. Eso es todo. Aquí hay de todo entonces, patrón. Pues vamos a darle. ¿Ivo nos ponemos cómodos aquí o qué, mi madre? Vamos a la sala. Vamos a la sala, mi madre. Mira, mi madre. Aquí nos trajeron ya la gordita de suadero. Para que se les antoje. Sí, güey, está bien chida. ¿Cómo que sí, yo? Lo que Rubio Abogados estaba platicando con el avatar, yo me aproveché para escoger la de suadero. A mí me gusta un chingo de suaderito, mi madre, la neta, ¿eh? No, qué rico. Muy chingada. Qué rico. Limoncito para que no engorde o qué. Para que no engordes, mi madre, exactamente. Aquí tienes tu lechuga y su limón, ¿no? Para que no engordemos, mi madre. Exacto. La mera neta, güey. No sales como con miedo a las calles de pronto, güey. ¿Cómo que sientes que te va a pasar algo o algo así? Cuando voy caminando de camino hacia el trabajo, al gimnasio, lo que sea, claro que si pienso en lo que me puede llegar a pasar, me da miedo. Sí, sí. Por eso siempre me paro y me orillo, no porque no tenga miedo, claro que tengo miedo de vivir en uno de los países donde hay tantos homicidios a activistas. Sí, sí. Sin embargo, pues yo prefiero asumir ese riesgo y que mis hijos no la sufran. A huevo. O que mi familia no la sufran, a seguir viviendo en este estado como agachón, como sumiso. Yo ya pudiera olvidarme de estos temas y pues de mis redes hacer y generar dinero y lo que sea. Pero no, este movimiento es de todas y todos y esto es un movimiento que no va a frenar, no nos van a parar y pues vamos por todo, vamos por cambiar. Qué chido. Como en Naucalpan se ha hecho un gran logro a partir de que quitamos ya todos los retenes. Ya no hay nada allá, güey. Y antes ese era el bueno. Pero siguen operando de que paran su patrulla y comienzan a sacar de periférico o comienzan a parar aleatoriamente. Eso no, 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 no he podido. No se ha quitado. No puede alguien solo, no puede alguien solo, güey. Me lo atribuyo porque ni la presidenta municipal, ni su comisario, ni fiscalía hace nada. Yo soy el único que he utilizado todas mis armas, mis redes sociales, la que buena igual tengo ahí una cápsula. ¿A poco, güey? Sí, en la que buena. Yo siempre escucho a la que buena. ¿Qué hora sales, güey? En la mañanita. Ah, no, ya me para a mediodía, mi hermano. No, con razón, no lo he escuchado, pero... Sí, consejos viales. Todo lo que pueda hacer a través de estos medios va en función de empoderar al ciudadano, de hacerle saber uno que otro de sus derechos para que salga a exigir lo que a las autoridades les corresponde. Sí, sí. ¿Qué es chambear? Sí, que llevan tiempo sin hacerlo. Ya te digo, estamos bien acostumbrados a que... Hermano, el policía vial está parando aquí en la esquina, en vez de dirigir el tráfico. ¿Qué sería México con vialidades agilizadas? No, pues si que esos güeyes ocuparan para lo que en verdad sirve, pues la gente llegaría antes a sus casas, disfrutaría más su tiempo, güey, su familia. Exactamente. Y los otros también haciendo funciones de tránsito, porque ahí está la lana. Sí, sí. No, por eso yo me paro con mucho coraje, con mucho amor a México, con mucho amor por mi familia, por mi entorno, para cambiar y darle un nuevo sentido a esto. Qué bien mi rubio. Y pues sabemos que tú eres, te has vuelto viral o muy conocido por este tipo de videos y no ha habido uno, güey, que te haya salido, bueno, no mal, pero que llegues y tú llegues a ver qué está pasando aquí y que te digan los polis, no, a ver si este güey se robó a tal ruca o este güey se pasó de verga o así, ¿no? No, 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 nunca. Entonces casi todas son arbitrarias. Siempre, 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 pero pues también yo me paro con las red flags que me dan los oficiales, que veo que tienen placas foráneas o que veo que tienen ahí su permiso pegado, pero sí circulan o veo que en Naucalpan le intentan sacar infracción a una chava o a un brother o lo que sea, pero en Naucalpan no hay infracciones. No hay infracciones, si tú no verificaste, no hay problema. ¿Qué te pueden hacer si no verificaste? Hay infracciones, hay infracciones, lo más que te pueden hacer es sí llevarte al juez cívico y tú pagar ahí tu multa, pero no se tienen por qué llevar tu vehículo al corralón y mucho menos. Y eso es lo que hacen un chingo de últimamente, ¿no, güey? Ya te asustan con esa, güey, te voy a llevar al corralón y pues ya te, pues todos necesitan su carro para chambear o para llegar a otro lado, güey, y pues ahí es donde todos se asustan. Y el vulnerado es el de hasta abajo y el agraviado es por nuestros servidores públicos, que como repito, deberían estar para servirnos, para cuidarnos, para protegernos. Sí, pero históricamente nunca han estado así, ¿no, mi mai? Para prevenir. No te desenamora entrar ahí, güey, y ver tanta cagada que hay. A mí me da asco la política, te lo transmito, me da asco la política, es un asco. La gran mayoría de los políticos están ahí para robar. Dos, tres buenos, pero pues la gran mayoría. Para robar y engañar a la gente. Sí, sí, sí. Y lo que debemos hacer nosotros es, si tú te sientes apto para asumir un encargo público, tenemos derecho a votar, pero también a ser votadas, a ser votados. Y si tenemos una causa, si tenemos un movimiento, si tenemos la ambición, las ganas, las esperanzas, y sobre todo amor por México, debemos alzar la mano y asumir estos encargos para, como te repito, generar cambios inmediatos. Y llegue o no llegue, la gente vote por mí o no vote por mí, yo voy a seguir con esta misión, con esta labor, con este ímpetu, que pues también me han confiado muchas y muchos para este proyecto y pues yo no pudiera fallarles, como les digo, con lo que me ha pasado, con las marcas, cicatrices que tengo de mi secuestro, cicatrices que tengo de alrededor de 12 detenciones que me han hecho y pues en las patrullas siempre me dicen, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer, me han asfixiado, me han hecho de todo. ¿Qué es lo más cabrón que te ha tocado vivir en una detención de estas tantas que has tenido, güey? Lo peor, lo que más sufro son las asfixias, sinceramente. Es lo que, es una desesperación. Imagínate, ya traes las esposas, las esposas así. A mí siempre me las pisan, no sé por qué. Bueno, sí, duele cañón las esposas. Y aparte de eso, te pegan en las costillas, te ponen una bolsa. Imagínate la desesperación que sientes. Y me dicen, para que lo vuelvas a hacer, cabrón, para que lo vuelvas a hacer. ¿Y sabes algo? Ahora lo hago con más coraje, con más pasión, con más determinación, con más conciencia. Más prevenido, con cámaras en mi vehículo, siempre grabando. Para que esto no pueda seguir pasando. Si a mí me pasa... Sí, a los demás que, como dicen, no son una figura pública, les pasa mucho más. O más bien, les pasa mucho más, güey. Y de estos güeyes que te han detenido y que se te han pasado de verga, ¿hay alguien que haya tenido consecuencias, güey, que... Sí, claro. La gran mayoría, la gran mayoría en Naucalpan ya van como unos 300 y pico de oficiales destituidos. Y en procedimiento yo tengo varias carpetas de investigación en contra de los de Naucalpan. También en contra de estatales y también en contra... Hace poquito en Polanco me agarraron una golpiza, me robaron todo lo que traía. Alrededor de 150, 200 mil pesos que traían pertenencias. Y 16 elementos, ya les inicié una carpeta de investigación en asuntos internos y en el Honorable Consejo de Honor e Injusticia. Voy por ellos. ¿Y qué es lo que exijo? ¿Qué es lo que pido? Justicia. Dar a cada quien lo que le corresponde. Si les toca cárcel, cárcel. Sí, sí. Sí, qué chido. Pero hay que cambiar esto, de verdad. Pero así es algo que es de mucho coraje, ¿no? Y ahorita, como dices, ya trabajas más desde el coraje que... Con otro ya te motiva cada vez más a lo que estás haciendo, ¿no, güey? Totalmente. Mi madre, ¿cómo? ¿Te caería una tostadita? ¿Qué tal? De lujo. ¿Tienes hambre o ya andas? Sí, no, yo ando bien, ¿tú? Sí, también, no, yo sí le entro macizo. Pues vamos a ver aquí, se ve que está chido porque ya se le está acabando a la jefa, ¿sabes qué? Es señal de que la banda consume aquí bastante. ¿También alcanzamos, madrina? Sí. Eso es todo. ¿De qué hay? ¿De qué hay aquí? Tengo de pizza de pollo, frata y picadillo ya nada más. ¿Quiste? Échame una duda. ¿Qué quieres, mi madre? Estoy entre picadillo y tinga. La de tinga también es de mis favoritas, güey. Puta, no, de tinga. ¿Tinguita? Va, hay que entrar una de tinga. Ya de tinga de rey ya no alcanzamos, ¿va, jefa? No, de todo. Pero mira, ahí se ve que la señora es honesta porque, mira, ya le queda pura cebolla y no te la quiere dar porque hay unos que echan pura cebolla su tinga, ¿va, mi madre? Y aquí la jefa dijo, no, ya no es justo servirla así, qué bien, qué bien, la neta. Echame una y una de tinguita de pollo, por favor. Gracias, gracias, comadre, muchas gracias. Salud. Saludita, una rica y deliciosa tostada de tinga, mi madre. Vamos a entrarle. Está muy rica, ¿segú? Sabe a que la tía sí le puso amor al guisado en los 15 años de tu prima. ¿Sabe como a la tinga de fiesta, va? Tenga de fiesta bastante buena, güey. Oye, ahorita hablando de fiesta, tú eres de fiestitas, mi Ru. ¿Tus momentos libres te gustan ir a parrandear o qué haces en tus tiempos libres, padre? No mucho. ¿No? ¿Como con qué te entretienes acá cuando no estás chameando, cuando no estás acá haciendo justicia con los policías? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te late hacer, güey? Me gusta mucho salir con mi familia, no sé, a Cuerna. Ah, bobo. A Hidalgo. A descubrir lugares nuevos en TikTok aún. Ah, huevo. Ir allí con la familia. Es muy de turistear, güey. Sí. Con hacer nuevos lugares. Sí, sí, sí. Ah, huevo. ¿Y en casa, güey? ¿Cómo es un día tuyo, güey? ¿Un día a día acá? ¿En casa? Tranquilito, güey. Yo la verdad no puedo estar en mi casa sin hacer nada. ¿Qué? Sí. Yo pues siempre estoy trabajando. Es que para mí no es un trabajo hacer lo que de verdad me apasiona. Pero aún así... Y cuando tengo mi tiempo libre, le echo ahí a las redes sociales. Ah, huevo. Es como donde subes tus cosas, donde... No, ahorita tengo como unos 20 videos fácil ya, listos para subir. Ah, huevo, güey. ¿Y cada cuando los va subiendo, güey? ¿Cómo manejan eso? Por ejemplo, cuando me acaba de pasar y se pasaron de lanza... Sí, yo llevo todas mis redes. Ah, va. También muchos me quieren... Me quieren poner managers y demás. Ajá. Pero pues no ocupa un movimiento así. Me han intentado patrocinar igual hasta... Ferreterías muy reconocidas. De ropa y demás. Pero pues no quiero que se preste este movimiento a lo de siempre. Y ahora que estás como que metiéndote en la política, güey. ¿Cuándo te han llegado acá el clásico partido, güey? Acá a jalarte para su... Porque siento que ahí es donde como que se sucede el pedo, ¿no? Ya asociarte a cualquier partido político en México, güey. ¿Sabes qué es? Es que sabes algo... Te llevarás de perder, güey. Porque pues todos tienen sus cosas... Un chingo de cosas malas, ¿no? Yo ahorita veo al partido que está número uno como un Ferrari. Al partido que está número dos como un BMW bien pasado. Y al partido del trabajo como un mochito. Ajá. Sí, sí. O sea, ¿a cuál te subes, cabrón? O sea, si no te da como independiente, ¿a cuál te subirías tú? No, pues... ¿Para qué? Para hacer valer lo que tú traes aquí en la cabeza. Que eso hace un gobernante. Sí, sí. Y creo que es mejor irte así por la tuya como vas, güey. Sí, sí. De a solo, güey. Sí, sí. Sin adosciarte con nadie, sin unirte a ningún otro que... Sí. Que todos son lo mismo, ¿eh? Sí, la neta sí, exactamente. Para ahí va como que no hay ninguno de a cuál irle, güey. Todos están en la misma cadena. Si yo me postulara para presidente de México, ¿votarías por mí? Si me das un hueso al huevo, que sí, güey. Si me aseguras que voy a estar ahí trabajando de tu mano, güey, claro que sí, güey. Es más... No, que no te dé nada, cabrón. ¿Qué es más que ni me topes? Pues no porque sea alguien que tope o porque... Sabemos con pillas, al menos, de redes sociales y que ahorita me hayas caído muy bien, güey, apenas que nos conocimos, pero... Pues sí, estás más del lado de alguien por quien votaría porque puede ser alguien más real, güey, que no está unido a ningún partido político. Siento que desde ahí hay como cierta... Afinidad. Cierta afinidad y cierta ventaja sobre los demás que pues ya... Sí, está cañón, güey. Ya estamos todos hartos. Nuestros padres han sufrido los engaños, nuestros abuelos han sufrido los engaños. ¿Para dónde te hagas? Desde siempre, cabrón. ¿Para dónde te hagas, güey? Y a ver, hay que voltar a ver dónde están nuestros expresidentes. Sí. ¿Por qué no están aquí y si mucho amor a México? ¿Huyeron o...? No, asqueroso. Sí, sí. En Cández donde habían... Ah, ya, ¿qué? ¿Ya acabamos, güey? Ya le quería sacar jugo, pero ¿qué? Pero ya me la quitó el robogado, güey, ni modo, güey. Vamos a otro puestito. El caldito. El caldito. ¿Vamos a otro puesto o qué? Vamos, vamos a darle. Sí, carnal, ¿qué tal? ¿Ya te llenaste o todavía sigues con la vuelta? Todavía aguantamos, ¿qué onda? Vamos, güey, chela. ¿Cuántos puestos nos quedan? Yo digo que ya con este quedo, pero hasta donde tú le entres yo también. Le damos, le damos. Estos taquitos se ven bien buenos. ¿Qué guiso, güey? Dicen que son los chidos aquí. ¿Qué tan cierto es? Dicen que son los taquitos chidos del barrio. ¿Qué tan cierto es? ¿De qué tiendes? Los enfermos aquí eran del Rosario. Ah, güey, papá. ¿Cuáles son los buenos, mi Mike? ¿Cuál es el guiso que me recomiendas? Todo es bueno, papito. Este, ¿hay qué? Chucharroncito, clásico chucharroncito. Chucharron prensado. ¿En salsa verde, no hay? Se me terminó, papito. Todo lo bueno se acaba. Eso sí, mi Mike, eso sí. Este... Ese es bistec con cebollado, papito. Ah, échame uno de esos. Se ve sabroso, güey. Tú, mi Rú, ¿qué te antoja, güey? Igual uno de bistecito. Bistecito y cebollado. Sí, güey, mira nada más. Uf, padrino. Gracias, güey. Gracias, hermano, gracias. Vamos a echarle aquí con... O sea, ¿tú qué tanto eres lento de salpicante, mi Rú? Dos, tres, normalito. Pues sí, dos, tres, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Eres salsa verde o roja? Yo soy más rojita, güey. Ajá, güey. Sí, esta roja... Perdón, hermano, perdón. Esta rojita se ve bastante chida. ¿Y papa luego le vas a echar o qué? Sí, güey, sí, también le eché el ojito. Yo también le eché el ojito, güey, Mike. Ahí está, la agarra así, como jirafa, güey. Ahí, como de lo que agarra mi baisa, güey. Vamos a darle, güey. Las rajitas también estas no pueden faltar, güey. Y luego con esas rolitas, no, hombre. Ándale. Más chida. ¿Tú qué música oyes, mi Rú? ¿Cuál es la que te late, güey? Más electrónica. Ah, sí. Ah, se ve de electrónica. ¿Sabes qué? Tenemos que llegar acá, te quitas la hiela en ti, güey, ¿verdad? A presumir el cuerpo, güey, Mike. Y a romper los tres corazones, ¿no, güey? No, también reggaetón me gusta. Reggaetoncito, güey. Sí, sí. Más de chavo. Estás bien morro, güey. ¿Cuántos años dices que tienes? 26. 26, güey, Mike. Sí, cabrón. 26. Y este, güey, vaya, lo que ando haciendo. Y tú ya tienes 34. Estoy ahí viendo con tu mamá, güey, bueno. Ahí viendo este video aplastado, aplastado en la cama. Es cuestión de pararse, de trabajar por construir tus sueños. Eso sí, mi, Mike. Si tienes una meta, tienes que pararte todos los días y que todas tus actividades giren en torno a cumplir ese sueño. A cumplir esa meta, güey. Si no, nunca Diosito te la va a poner, nunca nadie te la va a poner. Ni tus amigas, ni tus cercanos, ni tus jefes te van a posicionar. Tú eres ese alguien. Tú solito tienes que salir a buscar, ¿no, mi, Mike? Totalmente. Mucho chido. Perseguir la chuleta. Ajá. Mi querido Robo Abogados, qué gusta que nos hallamos topar en este tour gastronómico, mi, Mike. Encantado, eres un tipazo, cabrón. No, igual, mi, Mike. De verdad, a todos los que nos estén viendo, es un brillante personaje con sus seguidores, un tipazo. No, eres otro maravilloso. Y pues así como sales en tus videos, eres, y cabrón, soy tu fan. Pero ahorita, muchas gracias, cariño, pero ahorita ya llego a mi casa a amargarme, güey. Ya llego de malas, güey. A putarme, a tirar todo, güey. Ahí se acaba, ahí se acaba el personaje, güey. No, sí, mi, Mike. Qué chido también. Ah, con la banda muy atento, güey. Te portas muy chido con todos, güey. Y la banda te reconoce bastante. Y más que reconocerte como que te tiene cierto respeto, güey. ¿Qué te trae todo eso, güey? Que la banda como que sí te vea, pues, como alguien, pues, alguien respetable, güey. Alguien que hace cosas por los ciudadanos, güey. O sea, a mí me da mucho orgullo eso. Y también responsabilidad de no fallarles. Eso sí, güey. Eso sí es un chingo de responsabilidad, ¿no, mi, Mike? Porque ahorita quieres involucrarte más en la política, güey. Pero cuando no lo hacías, güey, aún así tengas esa responsabilidad. Porque ya tienes el peso de ser este güey que es culero con los gandallas, güey. Y que está del lado del pueblo, güey. Y eso, sí, hasta cierto punto no te pesa, güey, no te molesta, güey. No, a mí me da mucho gusto que la gente vea en mí alguien que, pues, esté haciendo bien las cosas y que las juventudes lo repliquen. A mí me da mucho gusto. A mí me dicen, mire, hermano, quité estos botes que están apartando mi calle, cabrón. Y sí se pudo. Gracias, abogado. Eso a mí me motiva, me inspira a seguir proyectando lo que quiero para mi entorno. Qué chingón. Y así, solamente así podemos construir un mejor país. Y te afirmo que sí se puede lograr. Sí, sí, se ve el panorama difícil, ¿no? La neta, güey. Sí, no digo confíen en mí, no digo confíen en mí. Es confíen en todas y todos ustedes. Sí. Todas y todos ustedes. Seamos roo abogado. Sí, abogado. A salir y exigir lo que es nuestro derecho y la obligación de los que nos están cuidando. Sí, según, mi madre, de los que nos están cuidando. También ser buenos ciudadanos. Sí, sí, claro, güey. Sí, eso principalmente, ¿no, mi madre? Sí. Y oye, ¿a ti cómo te nació todo este pedo? ¿Cuál fue tu primer video, güey? Que dijiste, ah, esos güeyes están pasando de verga, yo voy a ir a darle y a grabarme. A mí me metieron como unas cuatro veces al juez cívico. Antes de que hicieras todo esto, güey. Y me decían, a ver, ¿cómo puedes acreditar que esos polis fueron? Se lo estoy jurando, señorita. No, no. A lo que yo me fijé que en esto tuve mi alternativa, mi cámara. Ahí es donde ya tienes toda la prueba, güey. Y ya que a mí me lo dejaron de hacer en el mismo reten toda la vida, comencé a ayudar a los demás. Dije, a ver, si a mí ya no me la hacen, que tampoco se la hagan a la señorita que están molestando. Y es ahí en donde yo me orillo, los grabo y quité este reten. Y como ese reten he quitado como 30 retenes. Ah, huevo, güey, qué chingón, güey. Y es de mucha satisfacción. Si a uno, güey, te comentaba hace rato que vi el video de Cuernavaca que hiciste, me dio un chingo de satisfacción. Si mamá siente que uno gana de, ah, huevo, quitaron esos perros, güey. ¿Tú qué sientes, güey? Cuando logras hacer eso, güey, cuando logras quitar a todos y que la banda, los motociclistas de los güeyes de los carros te dicen, oye, gracias, güey, me tiraste un parote. Sí, me incentiva a seguir adelante, a seguir. Y desde la esperanza de que sí se puede cambiar esto. Sí, porque tú estás como demostrando que en ese aspecto, güey. Tú estás más alto que yo, cabrón, no traemos seguridad. Sí. Ando solo, exigiendo lo que es mi derecho. Y si a mí se me respetan, te invito también a que tú te pares de tu zona de confort y tú también te pares a exigir lo que es tu derecho. Eso sí, mi marido, la verdad está muy bien. Y yo me gustaría preguntarte, como algo, no sé si se pueda, una guía rápida, básica, donde la banda puede buscar, como esos tipos de artículos que tú mencionas y que te ayudan a parar de cura a los polis, güey. ¿Cómo los pueden tener ellos? Los básicos, los básicos. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo sexto y séptimo, el grabar. También tener presente el artículo onceavo constitucional, que acá hablábamos, de la libertad de tránsito. El dieciséis también, constitucional, que nadie puede ser molestado en su persona, documentos, posesiones, en su vehículo, a menos que tengan una orden en contra tuya, o a menos que te hayan cachado robando, o que te hayan cachado que te pasaste un semáforo. A eso se les llama flagrancia. Ahí sí te pueden, bajo estos supuestos. Si no, no te tienen por qué tener detenido. No hay inspecciones de rutina, a menos que también, pues, si tu actitud es sospechosa, ahí sí tienen sostén y fundamento para pararte. Si no encuadran ninguno de los anteriores ejemplos... Que es como una actitud sospechosa, güey. Porque yo voy por las calles, güey, y luego dicen que vos sospechoso, güey. Mira, ya no te tranquilo, güey. Eso es racismo, es discriminación. Yo lo sé, pero luego me dicen que soy sospechoso, sí, claro. Y eso también... Pero eso que dijiste de que actitud sospechosa, ¿qué cuenta como actitud sospechosa, güey? Esas son las lagunas que tiene nuestra ley y desde las cuales, pues, debemos también, desde el legislativo, cambiarlas, reformar. Porque ahorita que lo mencionaste es muy cierto, güey. La neta, a mí, por... Hay veces que por ir en la calle a altas horas de la noche me han parado nada más por... No grabas. El correcto o incorrecto actor de las autoridades. ¿Qué pasó, oficial? Es mi derecho grabarlo, oficial. A huevo. Usted haga lo que tenga que hacer. ¿Me va a llevar al juez conciliado? Vamos, al juez cívico. Vamos, vamos. No me estoy negando, pero tú teniéndolo todo grabado para luego presentar el recurso en contra de ellos y poder sacar las piedritas del arroz. Porque los buenos somos más. Y los buenos hay que generar conciencia, hay que unirnos y cambiar este sistema sacando a las piedritas del arroz. A huevo, mi hermano. También el 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para que se identifiquen los oficiales, siempre, en caso de que tú presentes tu formal denuncia, tienes que tener mínimo su nombre, mínimo su número de placa o su licencia oficial colectiva. Es nuestro derecho conocerlo. Pedírsela, güey. Es nuestro derecho pedírsela. Y me imagino que casi todos cuando se las piden, no te las quieren dar. ¿Y qué pasa ahí, güey? A ver, pues es, en ese caso, pues presentas tu recurso con las fotos de los oficiales, porque son, para mí, pueden ser delincuentes. Uno acá en Toreo, en Naucalpan, puede conseguir su uniforme de policía. Yo traigo mi vestimenta de policía, mi armota y puedo caminar en las calles. No, para eso tienes que estar identificado. Para eso tienes que tener tu licencia, tu LOC, y, pues, ostentarte ante cualquier ciudadano que te exija tu identificación como servidor público. Porque no están jugando, no están... Sí, no están sirviendo, güey. Están sirviéndonos. Están en funciones de protegernos, de prevenir el delito, de cuidarnos, de cuidar nuestro patrimonio, nuestra familia. ¡A la orden, hermanito! ¡A la orden, hermanito! Te ves sospechoso, carnal. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y, pues, sí, recordemos que nuestros servidores públicos están para servirnos. Están a nuestro servicio. Y hay que exigir siempre que se pongan a chambear. ¡Con respeto siempre! Sí, sí. Que ya hasta cuando escucha hablar al buen ruido hasta me dan ganas de encontrarme un poli, mi madre. Me dan ganas de encontrarme un poli. ¡Qué puto! Mira, yo me hace el artículo 11 constitucional. Exacto, no, oficial. A ver, aquí está. Comiendo su patrulla, estorbando el tránsito. Quite su unidad oficial. Ponga el ejemplo oficial. Sí. Siempre grabándolo y así lo grabaremos un cambio. Y como dices, que se ha visto en ciertas zonas donde además tú has hecho este tipo de videos que se ha visto un cambio ya real, ¿no, güey? Real e inmediato. Inmediato. Inmediato, cabrón. Y oye, güey, y pues tú has de ser el terror de muchos policías, ¿no? Que ya te bajas con celular y han de decir, puta, ya valió mal. Hasta un periódico español me vino a entrevistar y me denominó como el terror de los policías. Ah, güey, es buen alias, ¿no? La neta, ¿no? El terror de los policías se lleve bien chingón, güey. Yo diría que te lo cambiaras al cogepolis, güey. Se lleve más chingón. Rua Abogados, alias el cogepolis. Los pongo a chambear. Qué bien, güey. ¿Y no tienes polis que sean fans, güey? Sí, tengo muchos amigos. Sí, güey. Tengo muchos amigos polis, mandos. A huevo, güey. Que son los buenos y por eso he dicho, los buenos somos más y hay que ponerlos a chambear. ¿Y qué te dicen ellos, güey? Me dicen, qué bueno que hagas eso. Hay muchos compañeros gandallas, hay muchos compañeros que nada más están robando. A huevo. Qué bueno que haya alguien como tú que sale a exigir que se pongan a trabajar, que se pongan a cuidarnos. Qué chingón, mi Jarnarote. Hermanito. Qué gustazo, güey. Va a ser la primera de un chido de veces que nos vamos a encontrar, güey. Me quediste muy chido, güey. Y ya se la saben, aquí mi compa Ruevo Gados en el tour gastronómico del metro por primera vez. Ya después nos seguiremos topando, padre. A la un, men. Salud. Lo помощe. A la un, men. A la un, men. Otraba. A la un. Todos. Y습니다.